Muy buenos días. Bienvenido a Cony Canarias. Hoy estamos jueves 14 de octubre 2021 y estamos esperando la salida del sol. Saldrá en unos 10-15 minutos. Claro, tenemos la panza de burro por delante, como muchas veces, pero seguramente lo vamos a ver. La mañana tranquila en la playa de Maspalomas. La temperatura máxima 26-27 grados durante el día de hoy. El índice de los rayos ultravioleta está a siete. Tenemos un calor agradable. El viento sopla de flojo a moderado durante el día de hoy. Y el oleaje estará débil. La temperatura del agua del Atlántico está ahora bajando un poquito. Estamos ahora con 23 grados. Temperatura del agua. Y las mareas hoy van a estar de la siguiente forma. Tenemos marea alta hoy a las 9 y 8 minutos. Así que dentro de una hora y un poquito, más o menos, la marea alta. Y la marea baja a las 15 y 57 minutos. Así que durante la tarde vamos a tener la playa bastante ancha. Eso está bien para hacer un poco de deporte, caminar. Perfecto. Y vamos a ver si vemos el sol. Tiene que salir dentro de nada ya. Y se nota que está subiendo ya la marea. Ahí a lo lejos vemos el paro de más palomas. La playa, como siempre, recogido y limpio, para llamarlo así. Ahí está subiendo encima de las nubes. Ahí la estamos viendo. El sol. Nuestro sol aquí en Gran Canaria. Con esa imagen me despido y hasta mañana.